Hola, hola, qué gusto saludarlos un lunes más de este 2021 acá en Change TV de Change America. Mi nombre es Ciro Pérez y el día de hoy tengo la gran fortuna de entrevistar no solamente a un gran amigo, sino a una persona compañera de viaje de mil batallas. Precisamente acá en Change TV nos han invitado a compartir información de valor y desde los 14 países donde tenemos la oportunidad de operar, recibimos constantemente invitaciones para compartir temas asociados a desarrollo organizacional, cultura, transformación empresarial. Precisamente uno de los temas que me encanta y que precisamente han sido parte de mi plan de estudios durante los últimos dos años y me di a la tarea precisamente de empezar a investigar es el tema de cómo tú, dentro de tu organización, puedes tomar mejores decisiones. ¿Y por qué tengo este tema en la mesa? Porque al ser economista me entusiasmé enormemente al ver que la mayoría de las ideas preconcebidas sobre economía eran basura, si lo queremos ver a la luz del último premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que precisamente en el año 2001 se gana el premio Nobel al desmostrar, al descubrir o al demostrar, que eso de que la economía es tan racional y que somos racionales a la hora de tomar decisiones parece que no es tanto. Sus investigaciones demostraron, o por ello se ganó el premio Nobel, que más del 95% de las decisiones que tomamos son irracionales, están basados en supuestos o lo que él llama heurísticas, o también llamados sesgos decisionales. Es así como muchas veces preferimos tomar una decisión basado en lo que llamamos el sesgo de afirmación, es decir, queremos confirmar lo que ya sabíamos y creemos más en lo que ya sabíamos y menos en lo que no sabemos. Es tan apasionante que su libro recomendadísimo Pensar rápido, pensar despacio, se volvió un bestseller porque literalmente destruyó la mayoría de los principios de los economistas clásicos. Así que tomar decisiones se volvió para mí una, llamémoslo, tomar decisiones empezó a significar también trabajo para mí. Muchas de las empresas donde hago consultoría precisamente nos invitaron a reflexionar del cómo podíamos entrenar o desarrollar capacidades en toma de decisiones. Por el otro lado, trabajando en temas de desarrollo organizacional, empecé a descubrir que la mayoría de los expertos en gestión humana, e incluso los CEOs, contamos con muy pocas herramientas a la hora de tomar decisiones. Es así como el tema de People Analytics nace como la respuesta a preguntarnos, o más bien, respondernos mucho mejor, mucho más eficiente a preguntas cotidianas, como por ejemplo, ¿cuáles son las personas claves en la compañía? Por ejemplo, un gran estudio que se hizo hace poco demostró que solo el 20% y el famoso principio de Pareto una y otra vez se aplica, que el 20% de una organización trae el 80% del resultado. Eso no es nuevo, pero la pregunta es ¿cuál es ese 20%? También me empecé a preguntar a raíz de una experiencia que viví hace poco, cuando contraté a una persona en Change Americas que casi acaba con la empresa. Ese día descubrí que la cultura y una persona que no tiene fit cultural definitivamente acaba con todo. Así que me pregunté, pero no tenía claro dónde buscar la respuesta, ¿qué tipo de personas debo contratar? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de modelos de compensación? O ¿cuál es el plan de capacitaciones que mejora o potencia la productividad de un equipo de ventas? O ¿a quién despedir cuando definitivamente hay que reestructurar y tenemos que escoger con quién quedarnos o eventualmente a quién retirar? Todas esas preguntas las empecé a encontrar típicas coincidenciales en la mayoría de mis clientes. Así que People Analytics no simplemente es una herramienta, no es un método. Creo que como nuestro invitado de hoy nos va a compartir, es también una manera de empezar a desarrollar habilidades al interior de las personas y de la empresa. Sin más preámbulo, démosle un invitado hoy a nuestro querido Iván Mayor. ¿Qué más, Iván? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy a este capítulo. Espero, pues, contribuya, por supuesto, al desarrollo y a sembrar esa semilla para que cada persona que escuche esta transmisión se engome con este tema porque realmente toda la literatura invita a que esto es una capacidad de upskilling que tienen que hacer las personas del área de talento humano, los directivos de las organizaciones y los líderes de procesos en las empresas. El People Analytics no es para el equipo de talento humano. Ahí hay que empezar a romper ese paradigma. Ahora te cuento un poco más. Me gusta, me gusta porque Iván, además de ser ingeniero industrial, ingeniero, corrígeme, Iván, eres ingeniero de sistemas también, ¿no? Tienes esa doble, pero llevas más de 25 años dedicado al mundo empresarial, consultor, pero además dedicado al mundo del talento humano. ¿Cómo un ingeniero industrial se enamora del talento humano? Bueno, ¿cuál fue la razón que lo llevó a enamorarse de estos temas? Bueno, eso es bien interesante porque creo que la apuesta o mi propósito de transformación masiva, si lo vemos así, no ha cambiado desde el principio. Si me remonto a la universidad, yo arranqué estudiando sistemas porque quería tener una compañía de tecnología. Luego me di cuenta que sistemas no eran suficientes y entré a estudiar industrial para entender definitivamente cómo hacer una compañía de tecnología o no de tecnología. Al final de los días, Isidro, tú bien lo sabes, desde que hemos empezado nosotros con esta compañía, hemos querido meterle números, meterle análisis, meterle un análisis más allá de los elementos tradicionales que traen las metodologías de talento humano. Y pues tú más que nadie sabes que llevamos yo creo que 15 años haciendo apuestas por tratar de descifrar cosas que técnicamente no eran descifrables desde otro tipo de ejercicios. No sé si Isidro se acuerda hace 15 años cuando arrancamos con Change Tools, donde el gobierno nos patrocinó un software. Intentamos hacer gestión del cambio con tecnología, pero pues las limitantes que la tecnología nos ponía en ese momento eran complejas, eran costosas, era difícil, no se conseguía buen personal. Hoy día creo que ese sueño se está materializando, se está materializando y desde la capa que nos gusta, desde la capa estratégica de análisis, de toma de decisiones como tú lo planteas y no desde la capa netamente transaccional, porque pues algo que sí tenemos claro nosotros es que no hace sentido ayudar a una empresa solo con ejercicios transaccionales. Tenemos es que llevar a que las personas realmente adquieren una capacidad, un hábito o una competencia distinta. Y eso es lo que viene conectando todos los puntos, entender las personas, entender los procesos, entender los métodos y ahora meterle por fin toda esta capa de análisis tecnológico que complementa realmente lo que es una gestión humana mucho más estratégica y potente. Excelente, Iván. Y sí, definitivamente para los que no conocen o no saben la historia, Iván y yo somos socios de Change Americas y me complace invitarte a Change TV porque hablábamos en estos días en el comité editorial, qué importante traer esta información de valor y compartir precisamente por qué nosotros nos metimos en esto de People Analytics. Te voy a proponer, Iván, que hagamos un ABC, porque hay gente que seguramente es experta en esto y estará esperando, bueno, a ver, quiero ver la carne del People Analytics, pero habrá gente que ni idea, como yo. Entonces, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego en donde yo soy el CEO de la compañía y Iván eres el experto de People Analytics, ¿ok? Y tenemos la oportunidad de tomarnos un café y empecemos por hablar de los dolores de un CEO y cómo People Analytics le puede resolver. Entonces, arranco como hace un CEO, preguntándote a qué me sirve People Analytics, ¿qué es eso de People Analytics? Ok, entonces, mira, pues esa pregunta es muy común y los CEOs no son ajenos al tema de tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Es decir, no existe un CEO que tome decisiones de negocio netamente con la intuición, ¿cierto? Él siempre está entendiendo la información que le está llegando y la está cruzando con varias alternativas, pues se sienta con financiera y analiza el costo, por ejemplo, el costo de venta, si quiero diseñar una estrategia comercial o de penetración de algún territorio, y empieza a hacer algún tipo de análisis cruzado sobre la información de negocio, entiéndase financiera, comercial, marketing, producción, y entiendo todo ese mare magnum de datos para poder tomar y hacer un análisis mucho más integral y de esa manera apalancar la toma de una decisión. People Analytics no es ajeno a eso, ¿sí? Es un método basado en datos, precisamente, cuyo objetivo es que entendamos o podamos estudiar esa otra capa que todavía no la teníamos bien demasiada, que son, pues, los procesos de la gente cómo contribuye al desarrollo de un proceso, los líderes cómo contribuyen al desarrollo de una cultura para encontrar, por supuesto, brechas, pero sobre todo encontrar oportunidades, ¿cierto? De tal manera que contribuyamos al éxito empresarial, entiéndase, si en producción yo contribuyo al éxito empresarial, al poder analizar, por ejemplo, los cuellos de botella, a encontrar dónde debo hacer inversiones en maquinaria, aquí no es ajeno a lo mismo, ¿qué áreas son aquellas que necesitan más apoyo? ¿Qué áreas son aquellas en donde, inclusive, tienen más capacidad instalada en gente que lo que necesitan? Y, por supuesto, ¿cuáles son esos referentes organizacionales que transmiten o generan valor para la organización? Entonces, en esencia, People Analytics, resumiendo ahora sí la respuesta, es esa capacidad que te estamos dando como CEO de poder tomar decisiones de la gente para la gente, pero sobre todo para el negocio, ¿sí? Para que contribuyan de manera para generar valor al negocio. Me gusta mucho eso que dijiste al final, yo me estoy tratando de poner acá en el juego de roles de todos los que nos escuchan y nos ven en Facebook y nos ven en YouTube, ¿no? Hoy quiero precisamente saludar a muchas personas que ya empiezan a hacer hábitos los lunes, a Jania ya en ese bello país dominicana y a tantas personas que nos están siguiendo, a los amigos del BBVA, a los amigos de Cervecería Central, a los amigos de FIFCO en Costa Rica, en fin. Me quedaría, se me pasaría el tiempo saludando, pero voy a tratar de hacerlo porque hay gente que realmente está valorando mucho este espacio, Iván. Y quiero arrancar por eso, porque tú defines el People Analytics como la posibilidad de respondernos preguntas difíciles con data y pareciera que eso es obvio, ¿no? Que la data es el mejor amigo de un CEO. Lo que pasa es que en el tema de gente pareciera que nos cabe más el estómago que realmente los datos. ¿Cómo empieza uno a estudiar esto del People Analytics? ¿Cuál fue el primer libro o el primer video que se vio Iván? Que, por cierto, pues, corrígeme, ¿cuántos años llevas estudiando este tema? Bueno, este tema lo llevamos estudiando alrededor de unos cuatro años, llevamos trabajando en este tema. Y entenderlo, al principio cuesta, al principio cuesta porque da temor. Da temor decir, oiga, ¿con los datos yo qué hago? A mí, pues, si por algo yo estudié sistemas, pero de las materias que más duro me dio fue estadística. Entonces, miércoles, ahora meterme a todos estos temas, eso suena muy técnico, suena muy pesado, asusta a las personas. Pero realmente, cuando uno empieza a vivir el proceso, empieza a entender que hay capas. Y eso creo que es importante. Entonces, depende en qué capa quieras especializarte, pues, ¿qué debes estudiar? Yo recomiendo definitivamente que arranquen entendiendo, investigando, frente a contenidos asociados a People Analytics, pues, para líderes, para personas del área de talento humano. No en la parte técnica, porque hay muchos cursos de analítica y de analítica para el talento humano, pero son demasiado técnicos, demasiada estadística. Y por ahí yo creo que no es. Lo que hay que entender es conceptualmente qué es, cuál es el potencial, y bajo ese potencial entender el rol de un líder frente a los procesos de analítica. Y de cara a eso, llegar a afrontar los ejercicios. De libros, pues, hay uno que se llama People Analytics, Introduction to People Analytics. Precisamente, ya te digo el autor, por aquí lo debo tener anotado, Nadine Khan, es este autor, lo consiguen en Amazon como tal, y le da uno un mapa completo, desde la visual de lo que es People Analytics. Si no, también, pues, obviamente, valga la cuña, pues, tenemos algunos contenidos nosotros en redes, tenemos certificaciones, precisamente, para acercar a las personas a que entiendan lo que es estos modelos, estas nuevas maneras de trabajar. No es difícil, no es complejo, dependiendo de la capa en la que quieras estar. Sergio Méndez, en el capítulo anterior de Change TV, que, por cierto, te invito a que todos lo puedan descargar o ver en YouTube, o ahora en Spotify también, nos compartía, precisamente, el futuro del trabajo. Nos decía que la tecnología llegó para reemplazarlos o para complementarlos. Y cuando uno habla de People Analytics, me pasa a mí, Iván, tengo que serte honesto, que yo soy economista, y también la materia que más me dio duro, creo que incluso la perdí fue estadística, porque me cuesta mucho hablar de números. Uno, tres números y ya me cuesta, ¿no? Entonces, cuando hablo de People Analytics, me parece muy interesante la parte funcional, responderme preguntas difíciles. ¿Cuál serían las tres cosas básicas de estadística que tú dirías un gerente de hoy tiene que saber? Porque si no lo sabe, hablando de Analytics, ahorita miramos si quieres de People, pero de Analytics, dos o tres cosas que tú dirías, Ciro, estudia en eso, porque si no estudias esos temas, te vas a ir quedando, y los algoritmos te van a reemplazar, y te vas a quedar por fuera de la rosca, como decimos en Colombia. Bueno, listo, mira. Lo primero es interpretación de información descriptiva, ¿sí? Algunas veces uno dice descriptiva es fácil, pero realmente jugar con los datos descriptivos genera muchísimo valor. Por ejemplo, voy a poner ejemplos frente al ejercicio. Nosotros cuando hacemos, cuando conectamos nuestros analíticos a los e-learning, empezamos a encontrar falsos positivos, y eso es un tema bastante curioso, ¿qué es un falso positivo? Aquel que hizo el curso, y se demoró en un curso, que técnicamente se demora tres horas de hacerlo, se demoró 30 minutos, y lo pasó. ¡Ah, caramba! ¡Qué curioso! Eso es un falso positivo. Entonces, pero lograr entender eso, se hace con una gráfica, que se llama gráfica de dispersión. No es rocket science, hasta Excel la saca, ¿sí? Lo importante es entender qué tipologías de gráficas existen, y cómo se leen. De tal manera que cuando tú hagas un análisis, no te quedes simplemente con el PAI y los porcentajes en los que se respondió determinado tema, sino tratar de entrar un poco más allá. Ahora, para eso, hay personas expertas, hay un cargo, que es nuevo en las organizaciones, que se llama el Data Visualization Specialist, el especialista en visualización de datos. Entonces, tú tienes que saber interpretar, y él tiene que saber interpretar qué es lo que tú quieres saber para que él te haga la gráfica correcta y logres encontrar la respuesta correcta. Lo segundo que tienes que saber, que no es de estadística, pero es aprender a hacer preguntas que generen valor. Porque para preguntar, pues, ahora a tiempo, ¿cierto? Pero una pregunta de valor es donde está lo clave, ¿sí? Y entender que, pues, que eso tiene un proceso. Ahora bien, desde la estadística, ya específicamente, específicamente, entonces, una interpretación de información, de gráficas como tal. Lo segundo es empezar a entender, y es tan simple como esto. Hay una variable, que es aquella que se llama la variable a la cual yo quiero analizar, ¿cierto? Y las otras son las variables que intervienen en ella, ¿sí? Entonces, hay una variable, se llama variable explicativa, variables explicativas y variables explicadas. En esencia significa, yo quiero entender, por ejemplo, cuántas personas generan valor a través de haber aprendido este contenido, ¿sí? Entonces, esa es la variable explicada. Las variables explicativas, qué contenidos han recibido, cuántas intensidad horaria, en qué, bajo qué mecanismo. Entonces, siempre en estadística hay que entender que yo trato de interpretar una variable y hay otras que influyen en ella. Para eso ya hay métodos de estadística. Para hacerlo ABC, pues el más común se llama regresión lineal. Hay otros como ANOVA, por ejemplo, que ya son análisis un poco más avanzados. Pero entonces, lo esencial es entender la lógica con la que uno hace el análisis. ¿Qué variable es la que quiero explicar y cuáles incluyen alrededor de ello? Y eso no es difícil, ¿sí? Nada de esto es difícil. Difícil ya es poner al científico de datos a que haga las cuentas. Y difícil es tener los datos claros para que él pueda hacer las cuentas. Bien. Lo tercero, como me dijiste tres, lo otro es aprender a hacer, a entender qué es una clusterización de información. Una clusterización de información, suena rimbombante, en esencia es, ¿cómo puedo hacer una segmentación frente a la información? La típica pregunta, ¿qué patrón de comportamiento tienen los líderes de la organización? Los líderes mejor, los líderes referentes, los referentes de cultura, ¿sí? O qué características tienen ellos. Es tomar de todos estos datos, correr un modelo de clusterización, por ejemplo, y entender que ahí ya empiezas a generar segmentos sobre la población. Y ya empiezas a encontrar unas características distintas a las que diría uno, a ojo, sacaría tradicionalmente. Sociodemográficos, población, edad, número de hijos, sino que ya los modelos estadísticos solitos hacen esos cálculos, esos análisis, y te hacen un análisis donde realmente logras encontrar una segmentación distinta de clientes. En marketing se utiliza muchísimo, ¿sí? Se utiliza muchísimo ya correr modelos para poder encontrar segmentación y perfiles de clientes basados en datos y no basados en intuición. Porque la intuición sesga y sesga de acuerdo a la percepción que cada uno tenga del mundo, como tú bien lo sabes. Es decir, si yo creo que mis mejores clientes son aquellos estratos 6, pues voy a hacer todo lo posible por demostrarlo. Pero los datos sí me van a decir la verdad. porque son objetivos, no tienen ningún tipo de sesgo emocional, precisamente como lo que plantea Kahneman. Entonces, ese es un tercer elemento. En esencia, y pues hay otras fórmulas estadísticas o modelos estadísticos que uno corre, hay unos bastante complejos, pero en esencia lo que hay que entender es cuál es la variable que quiero encontrar, hallar y cómo influyen las demás en ella. Y entender desde una lógica muy ejecutiva cómo cada uno de los diferentes modelos contribuye a encontrar una respuesta para que no te sientas ajeno porque es muy normal que cuando tú no sabes de un tema te dé miedo enfrentarte a él. Me explico. Ir a decirle a un científico de datos, oiga, es que quiero encontrar una segmentación de población pero no sé cómo decirlo para que te sientas incómodo. Mientras que si entiendes que esto es un modelo, vuelvo y repito, como clusterización, fluye, fluye la conversación, fluye el ejercicio y no se necesita nada complejo sino más tener esa intuición, tener esa picardía de querer saber qué respuesta quiero encontrar y el valor que tiene la respuesta. Interesante. Entendería en las palabras que Iván va explicando pero te quisieras esa pregunta. En People Analytics deben haber entonces profesionales más técnicos, de pronto más orientados a interpretación de datos, pero también habría como esas personas como yo de pronto más funcionales, como que no me interesa tanto lo que hay detrás los software, los ceros y los unos, sino utilizar esta información para tomar mejores decisiones. ¿Es correcta mi interpretación, Iván? Sí, mira, entonces hay dos niveles funcionales. El nivel estratégico que hace las preguntas de negocio frente a las personas. Estamos hablando de People Analytics frente a las personas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo optimizo mi headcount? Esa es una pregunta estratégica de negocio porque pega directamente al costo en el PIB, ¿cierto? Ahí hay que entender o entrenar a la capa estratégica en saber hacer esas preguntas y cuáles generan valor y cuáles son inalcanzables porque a veces pues hay preguntas que uno quisiera saber pero People Analytics no es una bola de cristal, ¿cierto? Entonces, sí, claro, ¿cuál es el mejor talento que debo traer a la empresa? Pues, amigo, pártela en pedazos. Pero bueno, eso ahora lo hablamos. En principio, entonces, una capa muy estratégica. La capa intermedia que es el líder de People Analytics, aquel que logra entender la pregunta que se hace de nivel estratégico y dice ¿cómo vuelvo esto una realidad? ¿Cómo lo vuelvo un proyecto de investigación sobre los datos? ¿Sí? Son dos roles funcionarios. Entonces, ese que está en la mitad es esa persona que entiende la pregunta, la vuelve como lo llamamos comúnmente una historia de usuario, es decir, empiezo a aterrizar muy bien un descriptivo de qué es lo que se quiere lograr y luego entro a mirar con qué lo puedo hacer, es decir, tengo datos, no tengo datos, tengo información y es aquel que ya va y habla con los roles técnicos. Entiéndase, hay tres roles técnicos. El primer rol técnico es el científico de datos, es aquel que ya toma los datos, hace los cálculos y te empieza a generar unas primeras respuestas. Hay otro rol que es la persona de tecnología. La persona de tecnología es aquel que pone las herramientas, como decimos nosotros, los fierros, es decir, las herramientas para que puedas hacer los cálculos, ya bien sea conectarte a una fuente de datos, ya bien sea poderte traer datos de algún Big Data, lo que corresponde. Y un tercero que genera muchísimo valor que es el visualizador de datos, el especialista en visualización de información. Esos tres roles son técnicos y dos son funcionales. El que coge Power BI o coge Google Studio o coge, digamos, la plataforma para poder presentar los reportes y generar los insights que necesita el estratégico revisar. Así es. Y esa capa... Póngame carita, Felicio. Sí, un 10 puntos, 10 puntos. Y ese personaje es clave porque el científico de datos pues es un científico, es decir, ahí si uno imagínese bata blanca y pelo enloquecido, es decir, él saca sus análisis y él saca sus interpretaciones, pero traducirlas al lenguaje de negocio es... Hay una brecha y esa persona, el especialista en visualización es aquel que logra conectar esa capa. Si no, se va a quedar en un análisis que entiende él y nadie más que él o él. Entonces, eso también es fundamental tener eso. Ok. Para los que están llegando, bienvenidos a este capítulo de Change TV. Hoy estamos hablando con Iván Mayor experto, entre otras cosas, en People Analytics y nos está contando qué es eso de People Analytics, cómo se come, cuáles son las variables que inciden en una práctica de ella. Hablemos de cosas que le interesa al público en general, me incluyo. ¿Cómo gano plata con esto? ¿Cómo yo en una empresa o si soy consultor o soy, digamos, un colaborador de una compañía a cualquier área y quiero mejorar mi perfil? Quiero que me tengan en cuenta en mis próximos procesos de sucesión o trayectoria profesional o incluso soy una pyme que quiero agregarle valor a mis productos con este tipo de información. ¿Cómo le saco plata a People Analytics? Bueno, vamos a mirarlo desde varios puntos de vista. Uno, desde, si soy un colaborador de una empresa y quiero potenciarme, ¿cierto? hacer este upskilling te va a dar una capacidad distinta frente a tus compañeros y por lo tanto vas a tener un diferencial y eso significa poder tener un ascenso, poder tener un cargo diferente o complementario en tu puesto. Eso desde la persona, ¿cierto? Desde la persona que es un colaborador. Desde el negocio, digamos, como consultoría en nuestro caso, pues por supuesto empezar a ayudar a las organizaciones a resolver este tipo de problemas con plataformas tecnológicas, con presentar estos análisis, pues logra demostrar un retorno de inversión y por ende, pues si hablamos de ganar plata, pues a mayor retorno, mayor inversión, por ende, pues blanco es gallina lo pones. Si tú pones soluciones que generan un millón de dólares de ahorro, pues puedes cobrar 500 millones de 500 mil dólares del costo porque está generando un doceco, ¿cierto? Si generas soluciones de mil dólares, pues pues cobrar 500 o lo que corresponde. Entonces, ahí tienes ya un ejercicio muy interesante frente a la analítica de dar. Para gente técnica o de tecnología, pues este es el boom hoy día, la parte de analítica porque es algo todavía nuevo, es algo en donde, sobre todo en la capa gente, hay muchas cosas por explorar. Entonces, la innovación está a la vuelta de la esquina. Empezar a encontrar soluciones innovadoras a preguntas de generación de valor, ahí están las respuestas de cómo también puedo empezar a generar dinero con él. Hay muchas startups apostándole a estos temas de people analytics. Pues, de hecho, nosotros como Chincha América también le estamos haciendo esta apuesta porque definitivamente por ahí es el camino. Fíjate, Iván, que me gusta mucho tu mirada y yo creo que es una invitación a todos los que me están escuchando porque a veces nos preguntamos esto de la transformación digital y lo de la revolución industrial y nos hablaba Sergio Méndez en el capítulo anterior de todo lo que viene en el mundo de la tecnología que la pandemia ha acelerado no sé cuántos años todo este concepto de la singularidad y tú nos estás poniendo en la mesa una de las tantas tecnologías que hoy deberíamos aprovechar en esta que llamas upskilling o reconversión laboral como lo llamo yo de empezar realmente a cambiar nuestras habilidades para generar mayor valor al interior de una empresa o de tu propio emprendimiento. En esta parte voy a utilizar algunas preguntas voy a aprovechar algunas preguntas que nos están haciendo Iván y voy a recorrer todo el journey del empleado y me gustaría que me contaras en tu experiencia alguna anécdota muy muy concreto porque te voy a hacer varias preguntas pero alguna anécdota o alguna pregunta que un CEO con People Analytics logró resolver entonces empecemos por selección ¿qué me tienes para selección con People Analytics? Bueno se le tiene para selección con People Analytics puedes hacer varias cosas voy a dar ejemplos ¿cierto? uno realmente identificar cuál es el perfil del líder ideal en tu organización y con esa identificación clara desde los datos del perfil del líder ideal hacer procesos de selección con esas características hacer es entonces ahí viene una segunda respuesta frente a selección buscar utilizar tecnología que en este caso puede ser inteligencia artificial para hacer procesos de selección genera muchísimo valor desde una sola capa la objetividad la objetividad de no tener sesgos precisamente como tú lo planteabas al principio de la charla de no tener sesgos frente a raza color de piel estrato cualquier tipo de impresión de hecho un psicólogo hay estudios donde muestran que un psicólogo leyendo una hoja de vida para filtrado de un candidato se demora siete segundos en siete segundos ¿qué alcanza a leer uno de la hoja de vida? absolutamente nada pero ya genera una primera impresión hay estudios de Google que muestran que esa primera impresión de un psicólogo a la hora de hacer un proceso de selección lo que hace es que él tiene una primera impresión y el psicólogo se dedica a justificar o a demostrar su primera impresión frente al proceso de selección entonces si quieres tener el talento ideal para tu organización qué mejor que dejarle esto a una interpretación de información si quieres generar diversidad qué mejor que hacer el ejercicio inverso cuál es el talento que tengo y cuál es el que no tengo y empezar a jugar con la inteligencia artificial entiéndase que la inteligencia artificial al final es People Analytics pero ya con algoritmos más avanzados la ventaja es que tú no lo tienes que inventar simplemente lo compras y lo adquieres me gusta eso qué tipo de personas tengo que traer a la organización espero que todos los que nos están escuchando o viendo en los canales se hagan esas preguntas y cómo People Analytics te puede ayudar vámonos para el tema de compensación que como yo con People Analytics podría mejorar mis temas de compensación cuenta Uf, claro ahí hay mucho que hacer porque hoy día las organizaciones en la gran mayoría de las que conozco el área de compensación es una y el área de desarrollo es otra con diferentes gerencias inclusive reportando a veces a diferentes vicepresidencias algunas veces compensación reporta las áreas administrativas y desarrollo reporta gestión humana cuando logras hacer analítica conectas esos dos puntos y decir bueno cuál es el talento que merece el mejor modelo de compensación y cuál es el talento que no necesariamente lo logra hoy día se hace tímidamente se hace con la evaluación de desempeño y allá con ese resultado colocan los 9 boxes y dicen este es potencial o no y generan el modelo de desempeño estándar para esa persona pero cuando ya empiezas a ahondar un poco más en la información y empiezas a entender que la ecuación de talento no solo es la evaluación de desempeño y empiezas a entender también que el ejercicio de compensación se vuelve un tema también que combina otros factores como por ejemplo la productividad de un colaborador ya empiezas a hacer ejercicios mucho más completos para poder tomar decisiones mucho más integrales frente a las políticas de compensación y empiezas a jugar con la analítica para optimizar lo que te había dicho anteriormente optimizar el headcount realmente quien produce más quien genera más valor en la organización porque produce suena muy telorista quien genera más valor en la organización pues debería tener un modelo de compensación mucho más conveniente para él y un modelo de compensación de pronto de más liviano para aquellos colaboradores que posiblemente no están dando el punto pero sí darle la oportunidad de crecer pues cuando tú unes esos dos mundos puedes hacer un análisis integral ¿sí? y no montar modelos de compensación anuales o bianuales que es lo que pasa en las organizaciones sino que por el contrario empiezas a montar modelos de compensación donde puedes empezar a cambiar inclusive por Q si así lo quisiera para de esa manera poder realmente atraer el talento retener el talento que quieres tener entonces todo es un ejercicio pues al final de los días de tomar decisiones teniendo en cuenta esa balanza desempeño desarrollo versus la parte de compensación eso sería una parte de la respuesta otra realmente estar corriendo modelos de equidad correctos con datos correctos con la información que corresponde tanto de adentro como de afuera es decir no solo tomar decisiones de equidad no sé si me entiendes el concepto de equidad equidad es cómo distribuyo todo el costo de la nómina de manera justa o correcta dependiendo del cargo y del perfil del cargo ahora bien un modelo de equidad bien hecho o con analítica más bien incluye también datos de de big data es decir datos de datos de mercado que permiten precisamente no solo saber si estoy distribuyendo bien mis salarios mis valores mis ingresos sino también ir sabiendo contra el mercado por donde debo empezar a hacer los ajustes pues esos son ejemplos de cómo puedo utilizar la analítica en los factores asociados a compensación de la mano viene desempeño muy posiblemente puede venir ahí ahí conectado con el ejercicio en donde el modelo de desempeño no solo debe ser la evaluación anual sino empezar a recopilar evidencias de si una persona genera valor o no también fíjate que me pasan me han pasado cosas muy curiosas y es que me cuentan anécdotas algunos clientes en donde la persona saca un ideal en la evaluación de desempeño sea muy bien 100 110 en la evaluación de desempeño y a los 2 3 meses llega el jefe a decir que por favor lo desvinculen de la organización de ahí uno dice miércoles pero como así se sacó 100 y 110% en la evaluación y después me dices que lo desvincule y las personas por lo general no tienen la justificación frente a ello entonces precisamente la analítica debe llevarnos a poder tener ese tipo de llamémoslo así de respuestas complementando desempeño compensación reuniendo evidencias analizando otro tipo de información que muy posiblemente me vas a preguntar ahorita es la información no estructurada entiéndase los textos la voz que también son factores claves a la hora por ejemplo como te estaba contando el tema del desempeño de los colaboradores entonces en esos procesos también es fundamental la analítica interesante se ve todo lo que usted lo que me está diciendo lo que me estás diciendo Iván parece bien interesante quiero hacer un paréntesis y hacerte una pregunta Iván el tema de análisis de sentimientos y emociones es mito o es realidad esto sirve para algo eso se debería tener en cuenta hoy en día en las organizaciones o eso es historia de Netflix bueno entonces la respuesta es es fundamental porque es que fíjate que en las encuestas por lo general estamos teniendo percepciones de las personas pero las percepciones entiendas una encuesta de clima entiendas una encuesta de cultura las percepciones tienen su sesgo tienen un sesgo emocional del momento lo que dijo el colaborador con la emoción que lo dijo y salió discutiendo con su jefe por ejemplo ese día pues va a calificar más la encuesta de clima obviamente eso tiene sus modelos de preparación pero en fin en general hay un sesgo allí y por otro lado frente a los temas de cultura pasa lo mismo a veces hay ciertos sesgos entonces cuando uno dice analicemos las emociones interpretemos el lenguaje natural interpretemos lo que está diciendo la gente tienes una fuente realmente de lo que está sintiendo la organización llamémoslo así en tiempo real en donde cuando ya acumulas en un periodo de tiempo esta información vas a tener información o respuestas suficientes para poder decir oiga definitivamente aquí hay temas en donde hay que revisar porque la gente no se está sintiendo bien o al contrario hablemoslo en positivo aquí la gente habla muy bien de ciertos aspectos de la organización y lo dice de manera espontánea y lo está ratificando eso es a través de los mensajes que ellos emiten entonces ahí hay un todo mundo por explorar hay un todo mundo de temas por sacar adelante pero definitivamente este tema de aprovechar el análisis de las emociones es un hit de hecho devolviéndonos al principio también inclusive para temas de selección de personal para temas de planes de carrera también el tema de las emociones se vuelve fundamental porque pues las emociones no solo las expresas con una encuesta las emociones las expresas con lo que dices como lo dices y con tu expresión facial y todo eso ya la tecnología y pues la inteligencia artificial nos permite procesarlo entonces quitamos muchos sesgos que puede llegar a tener la persona ¿bien? entonces esto es todo un tema superamente fascinante y podemos hacer otro capítulo solo para hablar de eso porque realmente hay de todo hay de todo para explorar en cada uno de los procesos de talento humano ese tema de interpretar el lenguaje y las emociones detrás de los niños Iván me quedé pensando en todo lo que decías y la verdad que primero te quiero felicitar porque sé que has hecho un esfuerzo personal por tu reconversión laboral por tu upskilling y la verdad que lo noto en tus conversaciones cuando tenemos reuniones esos retos esas preguntas difíciles pero además ahora traes la data quiero ir cerrando este capítulo porque también te quería preguntar si con People Analytics puedo despedir a una persona que no es menor porque de todos modos a veces suena un poco agresivo en un capítulo de Change TV hablar de despedir y yo pienso que las personas no es que sean malas a veces lo que pasa es que están mal ubicadas y hay una famosa una famosa historia que dice que muchas veces quemamos a la gente porque la la reconocemos porque técnicamente fue muy buena pero cuando la pasamos a líder no da como decimos en Colombia a pie con bola pregunta concreta con People Analytics yo podría analizar por ejemplo y decidir a qué persona retirar de la empresa o con quién quedarme si la respuesta es sí dámelo en un ejemplo práctico ok entonces la respuesta es sí por supuesto y un ejemplo práctico creo que es simplemente desde la descriptiva poder reunir pruebas y analizar las pruebas para poder dar o tomar una decisión de si desvincular un colaborador teniendo en cuenta esos elementos entiéndase tener datos del desempeño de la persona entiéndase tener datos de lo que dice de cómo lo dice de sus emociones entonces una respuesta puede ser empiezo a reunir evidencias por ejemplo ahora los modelos de desempeño tienen los temas de tener el feedback en tiempo real y al tú tener feedback en tiempo real empiezas a reunir toda una serie de información que permite ayudarte a tomar una decisión de manera objetiva tú mismo lo sabes que a veces uno duda frente a debería sacarlo debería repotenciarlo debería hacer algo distinto con esta persona y no retirarlo el People Analytics se va a ayudar a tomar esa decisión ahora bien siguiente nivel nivel más avanzado poder encontrar a tiempo esas alertas para poder tomar los correctivos a tiempo y entiéndase tomar el correctivo a tiempo es para que lo desvincule de una vez lo reubique de una vez o identifica alguna brecha que tenga que cerrar en él a tiempo entonces este elemento o esta herramienta no solo va a servir para que un líder tome la decisión de desvincular o repotenciar o dar oportunidades a un colaborador sino también el permitirle al colaborador que él sea consciente de sus oportunidades entonces que él mismo tome la decisión de hacer los correctivos que tenga que tomar a tiempo y no esperar a que llegue un momento fatídico llamémoslo así sino que ya te saque el alerta y te diga amigo mira tú estás bajito acá afine acá ajuste acá porque si no pues vas a quedarte del resto que te puedas comparar con tus compañeros eso suena raro pero es de mucho valor el poder saber por ejemplo ante los pares de la organización que tan bien o que tan mal estoy que puedo aprender de ellos y que no ahí todavía hay un mundo por descubrir porque todavía eso es tabú en la organización el poder mostrarle la información a otra área a otro compañero mostrarle mi información eso es tabú entonces ahí toca ir rompiendo esos tabús para que realmente cada persona sea consciente de sí misma y de su de su autodesarrollo se empodere de su mismo proceso ¿bien? entonces todavía hay mucho por hacer en esos temas pero definitivamente te va a permitir anticiparse tomar una decisión o para para mí mismo o para mis colaboradores Iván voy a hacerte una pregunta difícil si tú hubieras tenido People Analytics hace 22 años y puedas haber analizado mucho más información ¿te hubieras asociado conmigo? te lo digo porque porque pronto siento que a veces con todo este toda esta información estamos robotizando el ser humano estamos y de pronto perdemos esa parte también humana ¿no? de conectar corazones ¿estoy muy romántico? ¿o qué? pues a ver ahorita la de la sociedad se la responde en privado no mentires la respuesta yo creo que la pregunta clave que estás mandando acá es ahí hay un miedo en las organizaciones ¿sí? y es pensar que la tecnología A los va a dejar sin trabajo B va a automatizar todo el proceso y realmente es al revés la tecnología llega a esa que por fin cada persona de la organización pueda generar el valor que tiene que generar nadie genera valor haciendo tareas repetitivas simplemente cumple con unas tareas entonces ejemplo no tener que hacer análisis en Excel no tener que estar haciendo reportes en PowerPoint no tener que estar jugando a convertir y a cruzar información a mano y durar semanas encontrando una respuesta que hizo el CEO y más bien tener la información y poderte dedicar a pensar ese es el sueño que muchas personas queremos o que queremos llevarle a muchas personas para que lo puedan cumplir ¿sí? tener toda la información disponible y que se centren realmente en poder tomar las decisiones y generar precisamente la innovación en la creatividad en cómo hacer las cosas de manera distinta o de mejor manera por ende eso que planteas es un gran miedo que existen en las empresas ¿sí? el atreverse a meterse en estos temas con ese temor de decir pero de pronto me estoy pegando un tiro en una pierna porque me estoy yo mismo autosaboteando y quitándome el cargo y realmente no es así realmente va a ayudar a generar más empleos porque personas pensando generan valor personas generando valor traen negocios y personas que traigan negocios crecen las empresas y crecen el mercado frente a eso el propósito de transformación masiva tiene que ser fundamental y frente a la pregunta de asociarnos pues la respuesta es claro que sí porque es que el propósito no lo hemos cambiado nunca ayudar a las personas en las organizaciones a realmente generar mucho más valor y la tecnología lo que pasa es que ahora es un acelerador magnífico para poder llegar a lograr ese resultado me gustó voy a acuñar como lo sabes Iván acordamos que cuando cumplamos 100 capítulos de Change TV acá el comité editorial me dice que mucho antes pero cuando cumplamos 100 vamos a ver si escribimos el libro de todos ustedes los invitados porque cada uno con sus experiencias le va ampliando el nivel de conciencia lo que hoy se llama el mindset y creo que este capítulo nos está invitando precisamente a entender que el uso de la data y el uso de la tecnología es fundamental si queremos generar valor al interior de nuestras organizaciones seamos empresarios seamos colaboradores seamos startups para ir cerrando ¿qué gurú qué podcast estás por estos días estudiando y que a todos nuestros oyentes o las personas que nos están viendo en YouTube tú les dirías si quieren volverse experto en esto sigan a estas personas bueno yo creo que no tendría ahorita una respuesta particular frente a a una persona porque el People Analytics es más de método de modelo ¿sí? no hay ahorita no conozco a alguien que diga a uno wow esta persona es un líder sin embargo digamos temas para investigar más es juntarse de tecnología a mí me fascina Peter Diamandis que no tiene nada que ver con People Analytics pero definitivamente le rompe a uno el mindset y uno dice definitivamente uno vino a este mundo a hacer cosas distintas y empezar a estudiar estos grandes estos grandes pensadores estos grandes inversionistas empezar a entender esos modelos de negocio de Silicon Valley cómo entienden los negocios y cómo realmente por ejemplo en Singularity University cuando más sea uno el propósito de transformación masiva creo que ahí uno conecta mucho los puntos porque si tú eres un CEO si tú eres un vicepresidente de gestión humana y dices oiga cuál es mi propósito con los colaboradores de la organización y con la generación de valor ahí empiezo a decir cuál es el camino y el camino pues son los datos y ahí construyo el camino y andas esa ruta de manera muy clara entonces pues discúlpame no tenerte como un nombre de un referente en People Analytics pero es que la verdad de tanto que he investigado hay instituciones por supuesto desde MIT por supuesto que tiene el MIT 500 con los temas de cultura desde AIHR que es una institución británica que precisamente ha entrado en los temas de People Analytics pero son más a nivel de instituciones que a nivel de personas creo que eso sería mi respuesta tremendo me gustó mucho Peter Damián también soy un seguidor un follower de él todo lo que escribe me gusta seguirlo Iván dos preguntas de cierre prometo que son las últimas dos preguntas si Iván pudieras tener el tablero de lujo el mejor tablero del mundo de People Analytics pero en una sola diapositiva de Powerpoint ¿qué tendría el tablero de lujo de Iván Mayorga? el tablero de lujo de Iván Mayorga podría llegar a tener un mapa de los mejores un mapa de la cultura cómo contribuye a la estrategia podría estar en la segunda parte de ese tablero ¿cierto? y una tercera capa posiblemente de cómo optimizar todo el potencial de las personas ¿cómo? no sé pero esa sería la tercera capa o sea los to do ¿qué debería hacer con cada uno de los colaboradores para sacar lo mejor de ellos? ¿te puedo decir el mío? dale si Iván se va a meter a esto de lleno pues que de ejemplo hayan Change America dicen acá en las redes sociales a mí me gustaría un tablero que yo abriera mi computadora y en una sola diapositiva de Powerpoint no en un solo tablero para que no me suene yo tan ochentero me gustaría lo primero que me gustaría es ¿a quién es de la competencia yo debería contratar para que mi compañía mejore 5x imagínase eso ¿eso se puede por tipo de analíticos o es rocket science? no, no, no se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas nosotros tenemos un robot en LinkedIn que puede buscar talento y uno puede empezar a decir búsqueme el mejor talento y empezarlo a traer empezar a traer esos datos esas características y jugar con ello se puede como me enseñaron a mí en venta se puede pero no es tan fácil me dijeron pero me gusta me gusta ponerle usted me dijo que hiciera preguntas o retos entonces pues ahí le dejo mi reto de CEO la segunda parte de mi tablero de lujo que yo diría se pago esa plata de mi tablero de People Analytics sería ¿quiénes son las 5 personas claves? que si yo educo potencio mejora la productividad en un 50-60% de la empresa ¿se puede? ahí coincidimos ahí coincidimos esa era mi primera parte del tablero así es en mi tercera mi tercera parte del tablero sería ¿a quiénes debería hacer yo todo el esfuerzo ¿por qué? por su bajo desempeño y baja cultura deberían trabajar con la competencia eso sí es más fácil todavía bueno ahí se la deje fácil pero me gustaría que todos los que nos están escuchando nos enviaran por redes sociales ya conocen sus preguntas ¿qué tableros les gustaría construir? por cierto entiendo que en la certificación de People Analytics se construyen esos tableros Iván y que me encantaría pues aprender de otras empresas ¿cuál ha sido la anécdota más especial estudiando People Analytics y con eso cierro la sesión de hoy ¿la anécdota más especial estudiando People Analytics? uy qué pregunta tan rara pero bueno venga a ver qué le puedo contar de anécdota ya sé ya tengo mi anécdota en Change Americas compañía de consultores compañía de gente pila compañía de Millennial porque tenemos muchos Millennial hoy día y todavía se percibe cuatro años después temor de aprovechar la data o sea lograr que engrane ese potencial que puede llegar a tener la capa datos con la capa consultoría ha sido un proceso un proceso de llevar a la gente a perder el miedo de un proceso de cambio y somos una compañía de cambio perder el miedo a aprovechar la información pararse ante un cliente y decirle oiga mire es que hicimos este análisis en los datos y encontramos esta respuesta ha costado ha costado yo creo que la principal anécdota es esa ya hoy día la brecha se está cerrando mucho más pero al principio yo era el científico loco de bata blanca y pelos parados sin pelo porque nadie me entendía era el incomprendido del paseo ya hoy día la cosa ya amaseaba mucho más Iván gracias por compartir tus aprendizajes y concluyo que definitivamente este es un camino que hay que recorrer y que las personas que lo recorran van a tener yo lo interpreto así un granito de arena de contribución superior y posiblemente una oportunidad para tener mejores puestos de trabajo en el futuro inmediato así lo interpreto yo la verdad es que te soy muy honesto a mí este tema no me mata o sea como te diste cuenta la parte técnica no va conmigo y la parte estadística me cuesta el bonus track ahí está la pregunta porque no te la hice y me parece que sería equivocado con los oyentes no hacerte esta pregunta ¿cuál es la diferencia entre descriptivo predictivo esos tres grandes mundos de los que ustedes en People Analytics se refieren cuando hablan de descriptivo predictivo y prescriptivo eso ¿cómo me lo como? porfa en palabras cintas para cerrar el día de hoy simple simple descriptivo es lo que está pasando hoy tener información en tiempo real para poder analizar la información de hoy genera muchísimo valor tener la información disponible para tomar decisiones a tiempo predictivo es poder analizar cómo una variable influye en otras entonces si me habías hecho esa parte de la pregunta si la queremos ver desde ese punto de vista es decir poder empezar a interpretar hacia adelante qué puede llegar a pasar ¿cierto? y ya prescriptivo ya es utilizar modelos más avanzados como inteligencia artificial o bueno machine learning son las técnicas que se llaman pero en esencia es que ya de manera autónoma la máquina te pueda dar respuestas ¿sí? entonces puede predecir por ejemplo el riesgo de fuga de un talento y para eso no necesariamente tienen que desarrollar el proyecto de cero lo que te decía también me preguntaste y creo que sí si lo fuimos acotando eso se puede adquirir ya ya existen muchos motores o modelos analíticos que conectas y pues así digámoslo así conectas y te resuelve el problema entonces en esencia es eso es poder ver el hoy predecir algún tipo de comportamiento o ya tener algún tipo de análisis automático hacia adelante en todos los casos el punto es todo está puesto en la mesa todo ya está inventado desde desde esa ciencia desde esa lógica lo que hay que hacer es dar los primeros pasos y dando los primeros pasos empieza uno a disfrutar el proceso Iván ¿cómo te sentiste? pues súper rico porque definitivamente hablar de los temas que a uno le gustan pues es espectacular ¿cierto? entonces cuando uno habla de lo que le gusta de lo que le apasiona de lo que le conecta pues puede durar horas hablando y respondiendo preguntas entonces definitivamente yo creo que esto es un ejercicio bien interesante para enseñar a las personas e invitarlas a que den ese primer paso precisamente lo que nosotros proponemos como organización que empiecen a haber cambios en las personas y en las organizaciones muchas gracias quiero no, no, no te quiero felicitar no te quedaste en el ingeniero de sistemas de hace 30 años haciendo migraciones de AS400 que fueron nuestros primeros proyectos por allá 23 años ¿de acuerdo Iván? definitivo te felicito y me das a mí definitivamente un ejemplo porque yo creo que tengo que evolucionar en mis competencias de analítica y me comprometo a seguir estudiando así que gracias a todos gracias a ti Iván y seguramente te invitaré a otro capítulo de Change TV un abrazo dale adiós chau chau chau